Esta noticia es la fuga de Sánchez. A la Unión Europea perturba ya al PSOE. Y es que amigos diplomáticos y políticos de la órbita del PSOE llevan tiempo dando alas a la tesis de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, buscará más pronto que tarde una salida en la Unión Europea o en otro cargo en el ámbito internacional para salvarse de la quema de esta legislatura. En el calendario señalan a este mismo verano a las elecciones europeas y a la próxima candidatura a la presidenta del Consejo Europeo. Este run run que se ha ido moviendo en círculos socialistas con experiencia en política exterior se ha hecho ya un sitio en el partido. Es viernes así que comenzamos con la posibilidad de que en el PSOE estén moviéndose porque el líder se larga. ¿Dónde hay que firmarlo? Por esto he elegido yo esta primera noticia de portada que naturalmente no tiene la enjundia informativa de una apertura del programa, pero es que creo que ¿dónde tenemos que firmar? No, desafortunadamente. Hoy no creo que sea 28 de diciembre. No, no lo es, no lo es. No, me parece a mí que es un infundio, no tiene ni piel ni cabeza en estos momentos. En donde empieza una legislatura que yo creo que a él le motivan este tipo de situaciones. Al presidente Sánchez le motivan este tipo de retos que los considera personales y para encumbrar aún más el mito que se está, digamos un poco, que se está construyendo. Yo a mí me da la sensación de que esas noticias vienen para aliviarnos un poco de la tensión, para bajar nuestra desesperanza. Como un bálsamo. Exacto, pero yo creo que vamos absolutamente para nada. Acaban de sacar a pesar de las dificultades. Acaba de empezar la legislatura y ha empezado la legislatura marcando lo que va a ser la... Perdón, el Parlamento marcando lo que va a ser esta legislatura. Que va a ser un agobio permanente, una lengua afuera, en donde va a parecer que no van a llegar a aprobar las medidas que quieren hacer, pero permanentemente lo van a seguir aprobando. Una legislatura, sin ninguna duda, muy difícil, Almudena. Va a ser muy complicada, sobre todo porque ya hemos visto en la primera votación que ha tenido lugar con los famosos tres decretos que Sánchez está dispuesto a venderlo. Absolutamente todo a cambio de nada. A cambio de nada. A cambio de la siguiente votación, porque va a ser suplicio sobre suplicio. A mí me da la impresión que esta noticia la ha debido filtrar a alguno que queda en el Partido Socialista que anda escandalizado con lo que hace Pedro Sánchez a ver si así hay suerte y se lo quita de en medio. Una vez que el presidente ha visto que lo que va a pasar durante el tiempo que dure esta legislatura, que yo también creo que no van a ser cuatro años, va a ser un verdadero suplicio. Pero bueno, salida hacia la Unión Europea. Hoy mismo Alemania ha plantado cara en el Tribunal Penal Internacional a Sudáfrica y todos estos aliados de Sánchez que quieren llevar a los tribunales a Israel. ¿De verdad alguien cree que Alemania va a permitir dar un papel a alguien al que han felicitado los terroristas de Hamas, los terroristas hutíes, que nos tiene el mundo, está aliado con todo el mal del mundo? Yo sinceramente creo que no. Y basta con ver las declaraciones que hoy ha hecho en relación al tema de Israel, no solo la cancillería alemana, sino el portavoz del Partido de los Verdes. Esos que más Madrid se creen que son como ellos, pero no tienen nada que ver. Para darte cuenta que Pedro Sánchez se ha cerrado las puertas, yo creo que internacionalmente Estados Unidos y Alemania creo que pintan un poco. Juan de Dios de Ávila, ¿qué opinión te merece esta noticia? ¿Puede ser que el líder del PSOE se fuge antes de que se hunda el barco? Yo creo, como están diciendo tanto Algonena como Luis, que desde mi punto de vista va a ser una legislatura corta, porque dentro del propio gobierno, dentro de sus propios socios, tiene toda la división. Es decir, que Junts pida el control de la inmigración para expulsar a los inmigrantes que son delincuentes. Ahora lo vamos a ver detenidamente, Juan de Dios. Y sin embargo tiene a Esquerra Republicana, que es justamente lo contrario. Tiene a ETA y a Chevildu, que probablemente gane las elecciones autonómicas frente al Partido Nacionalista Vasco. En fin, tiene la división interna. Por otro lado, claramente lo que está haciendo en el Congreso pues es rompiendo el poder legislativo. Es decir, si todo lo aprueba al final por real decreto, pues entonces está eludiendo los debates, está eludiendo los informes preceptivos de los letrados de cortes. En fin, está pervirtiendo todo, está en un golpe de Estado institucional. Dicho eso, y esto, llamadme loco, yo lo veo, y con perdón por la gente que esté en esta situación, yo lo veo que está enfermo. Y no digo psíquicamente. Digo que yo lo veo que ha adelgazado muchísimo, una persona que ya era adelgada. Lo veo que no lo veo. No sale ya tanto en televisión ni en... Y en la votación no quería aparecer. Quería votar a distancia. Yo tengo una teoría, y es que cuando alguien no es muy buena persona, o es más bien mala persona, también eso tiene, además de, bueno, que evidentemente la enfermedad es para todos, para los buenos y para los malos, pero acaba pasando factura. Tiene una tensión tremenda. Es decir, esta persona coge el Falcon y coge el helicóptero porque si va a cualquier sitio en coche y tiene que ir al servicio un momento y tiene que parar, tiene un problema en el bar en el que pare. Le van a decir, oiga, usted, es un sinvergüenza, es un... Es decir, se tiene que aislar. Vive un infierno dentro de su propia ansia de poder, de vanidad, de ego, de tal. Vivo, no tengo ni un infierno. Es que vive, pues, encerrado, porque no puede tomar el contacto con... Arrancamos.